Bienvenidos y bienvenidas a Tribunales Informa, una serie de cápsulas en formato de videopodcast en donde hablamos sobre temas relacionados al derecho que a ti te pueden interesar. Mi nombre es Corala Ponte y soy tu anfitrión en este espacio. Estamos en esta serie de la adopción en Puerto Rico. En nuestro primer episodio definimos lo que es la adopción, ese proceso legal mediante el cual se le permite o se le da la oportunidad a un niño o una niña de pertenecer a un núcleo familiar distinto al de su nacimiento. Hoy vamos a estar hablando sobre los requisitos para adoptar en Puerto Rico y cuál es el rol del departamento de la familia en este proceso. Para eso me acompaña Nancy Martínez del Valle, especialista de trabajo social de la administración de cuidados sustitutos del departamento de la familia. Bienvenida nuevamente Nancy a Tribunales Informa. Gracias, saludos. ¿Cuáles son los requisitos para adoptar en Puerto Rico? Bien, para adoptar en Puerto Rico toda persona debe ser mayor de 14 años del menor que va a adoptar. Si es una pareja o un matrimonio, uno de los dos debe tener más de 21 años y el otro 18 años. Quiero también destacar que debe tener capacidad jurídica para adoptar y tanto los matrimonios como las parejas afectivas análogas a la conyugal o una persona sola puede adoptar en Puerto Rico. ¿Y cuál es el rol del departamento de la familia en el proceso de adopción? El rol del departamento de la familia es tanto con los niños como con las familias, con los menores, ¿verdad? Niños y niñas que asumimos la custodia legal y ya no pueden regresar a su hogar de origen, que son privados de patria potestad, los preparamos para el proceso, para insertarse con una familia. Con las familias las recibimos, las entrevistamos, las preparamos también para ese proceso, esa llegada de ese menor y trabajamos todo el proceso de supervisión hasta que se concluya la adopción en el tribunal. Además de eso, ustedes cuentan con un registro. ¿Nos puede hablar un poquito de ese registro? Eso es así. A través de la ley 61, ley de adopción en Puerto Rico, existe registro estatal voluntario de adopción, mejor conocido como REVA. Este es el único registro en Puerto Rico para todas las personas que quieren adoptar, ¿verdad? Un menor custodia del departamento de la familia y también se encuentran en ese registro la lista de todos los menores candidatos a adopción. Mediante un panel de selección de candidatos, se selecciona la familia idónea para cada menor que espera por una familia. ¿Y qué debe hacer una persona que interesa adoptar un niño o una niña para adoptar, iniciar ese proceso y para pertenecer a ese registro? Bien. Toda persona que desee adoptar e ingresar al registro debe acudir a cualquiera de las 10 oficinas del departamento de la familia, a la unidad de adopción para orientar y recibir toda la información relacionada a los documentos que tiene que completar para ingresar al registro estatal voluntario de adopción. También se puede comunicar a nuestra línea de orientación familiar al 1-888-359-7777 o al 787-977-8022 y allí personas, ¿verdad? Con la experiencia le van a orientar sobre los siguientes pasos a seguir para iniciar este proceso. Pues ya tenemos la información sobre cuáles son esos requisitos generales y cómo iniciar este proceso de adopción. Así que esta información nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias Nancy Martínez por ofrecernos estos detalles. En nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre otra etapa del proceso de adopción y esta es la etapa judicial. Ese proceso que se lleva a cabo en los tribunales luego de que se presentó una petición de adopción. Te invito a compartir este vídeo con otras personas y a estar pendiente de nuestro próximo episodio para que conozcas esa próxima etapa. Comparte este vídeo con otras personas para que puedan beneficiarse de la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!